A las 11 y 30 aproximadamente en el sector de La Garzota, se suscita un evento delictivo en donde una persona a bordo de un vehículo es abordada por dos motocicletas y una buceta, una bucetita pequeña es abordada para tratar de sustraerle sus pertenencias. Entonces, esa persona minutos antes en una entidad financiera del sector había hecho una transacción de una cantidad de dinero y los sujetos pensaban que la persona tenía en su poder esa cantidad de dinero. Justo en el sector la abordan a la persona, pero por el patrullaje constante que estamos realizando nosotros aquí en el Instituto Modelo, por los operativos permanentes que se hace, la intervención policial fue inmediata en donde para impedir el robo por parte de Policía Nacional, existe un cruce de balas entre los delincuentes y obviamente Policía Nacional. Producto de esto, un funcionario policial, obviamente en cumplimiento de nuestra misión, en cumplimiento de nuestro juramento, inclusive de defender nuestra vida si fuera necesario para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, fue impactado por dos proyectiles, uno en su pierna izquierda, uno en su pierna derecha, inmediatamente fue trasladado en una unidad policial hasta nuestro hospital en donde fue auxiliado, fue intervenido inmediatamente y se encuentra estable.